7 de la mañana con 20 minutos, el bono proteger está en veremos después de que los diputados no aprobaran el presupuesto del cual saldría esa ayuda social. ¿Qué va a pasar ahora? Entonces son muchísimas las preguntas. Nosotros ayer les pusimos en Facebook, en el Facebook de Noticias Repreter, que nos dejaran sus inquietudes, sus consultas y que las íbamos a estar contestando hoy en la mañana. Ya está acá en nuestro set la ministra de Trabajo, Janina Dinarte, que muy amablemente nos va a ayudar. Entonces, a ver qué pasa ahora con este bono proteger que se convertía en la única esperanza de miles de familias en este momento. Doña Janina, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Gracias a usted. Bueno, 200 mil entonces bonos en riesgo. Esta ayuda no se aprueba de momento. ¿Qué sigue? ¿Qué más queda en este camino? ¿Todavía es una posibilidad que la gente vaya a recibir este dinero? Sí, yo creo que es importante resaltar que el compromiso de los diputados ha sido permanente por apoyar los esfuerzos que hemos venido desarrollando de cara a la necesidad de las personas. No obstante, con esta puesta en pausa de la aprobación del presupuesto, nos enfrentamos a la dificultad de que no podemos disponer de los 75 mil millones que ellos mismos aprobaron para fortalecer y sumar a la colocación de bonos en las personas que aún están en espera. Esto significa que efectivamente son cerca de 200 mil personas las que pueden beneficiarse de estos recursos y realmente lo necesitamos porque al día de hoy tenemos prácticamente 402 mil personas que están en espera. Estas son personas que no han logrado recibir su primer bono básicamente por un tema de disponibilidad de recursos. Ok, ahora, este dinero que se detiene, Doña Janina, ¿no llegaría entonces a las personas que no han recibido nada o a las personas que ya recibieron algo? O sea, ¿quiénes son los que se ven afectados? Sí, en primera instancia estaríamos hablando de las personas que no han recibido del todo su bono proteger y yo quiero aquí permitirme aclarar un aspecto que es importante. Parte de lo que se está diciendo es que nosotros tenemos dinero disponible y eso hay que precisarlo. El dinero que tenemos disponible tiene nombre y apellidos. Es de las personas a las que ya se les otorgó su primer mes del bono proteger. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros todos los días y todas las semanas tenemos que hacer pagos. Por ejemplo, esta semana tienen que entrar una cantidad importante de pagos que corresponden al segundo mes de las personas que ya tuvieron aprobación previa. Entonces, si nosotros utilizamos los recursos que son de las personas para pagar nuevos bonos, podríamos empezar a tener dificultades para poder honrar, por ejemplo, a futuro el segundo o tercer mes de las personas que ya tienen su aprobación. Entonces, realmente no es correcto decir que tenemos dinero disponible y que podemos utilizarlo para nuevos bonos. Eso realmente podría poner en riesgo la situación de las personas que sí ya recibieron una primera vez. Ok, entonces, ¿ese segundo pago que la gente está esperando o tercer pago sí se va a recibir? Claro, se va a recibir precisamente porque se hace al vencimiento. Por ejemplo, la semana anterior se hicieron cerca de 190 mil pagos entre la semana anterior y este lunes y eso ya suma a la colocación que estamos haciendo. Esto quiere decir que a personas que ya se les había vencido su primer mes ya llegó su segundo aporte. Ahora bien, esta semana se vence otro grupo de pagos, entonces ya tendríamos la disponibilidad, esos recursos de los que hacen referencia los diputados precisamente para pagarles este segundo mes y así van todas las semanas. Así que no es recurso que podamos nosotros utilizar para nuevos bonos y entonces estamos en una realidad verdaderamente apremiante. Claro, entonces, exacto, lo más complicado es para la gente que está en cero, que no ha recibido ni siquiera una ayuda. Justamente son las preguntas que más nos llegaron a nuestro Facebook, Doña Janina, desde ayer que pusimos el tema, más de 1500 comentarios y usted se puede imaginar, por supuesto, la angustia de la gente, así que vamos a empezar a ver algunas de esas preguntas, compañeros. Dice Lisette Vindas, nosotros iniciamos con el proceso desde el primer día y quedamos en análisis, el esposo de ella trabaja en souvenirs, o sea, tema turismo totalmente parado en este momento. Le abrieron cuenta al popular, hasta la fecha no ha tenido ninguna notificación y como ella son cientos de personas las que han escrito, ellos son entonces en este momento los que quedan en vilo. Efectivamente, porque son personas que probablemente ya tienen su validación completa, es decir, que ya pasaron por todos los filtros, que sabemos que lo necesitan, pero al no tener recursos disponibles no podemos llegarles. Recordemos que aquí estamos hablando de más de 900 mil personas que han hecho su gestión para pedir el bono proteger. Entonces, ¿cómo podemos ir avanzando nosotros en la colocación del bono? Conforme van ingresando los recursos. Entonces, nosotros desde la semana anterior habíamos enviado el presupuesto de la República precisamente para poder disponer de los recursos porque sabíamos que ya estábamos próximos a que tuviéramos la colocación total de los recursos que ya la Asamblea Legislativa nos había habilitado, pero también de los recursos que el Ministerio de Trabajo había puesto y los recursos que había puesto a disposición la Comisión Nacional de Emergencias. Ahora, doña Yarina, sabemos que el presupuesto se rechaza en la Comisión de Hacendarios, tiene que pasar a plenario. ¿Qué esperanza sienten ustedes ahí de que se pueda aprobar? ¿Qué ambiente hay en el Congreso para que esto se haga y además se haga rápido? Sí, nosotros realmente confiamos en que podamos avanzar en la aprobación de este presupuesto. Sabemos que hay una comprensión absoluta de los diputados y las diputadas de la realidad que están enfrentando las personas afectadas. Aquí cada día que pasa es un día en el que las personas no tienen acceso, en muchos casos, a alimentos o a recursos mínimos para poder atender sus necesidades más básicas. Así que confiamos en que se dé una oportunidad de abrir nuevamente el espacio para la aprobación de este presupuesto. Sabemos además, como ustedes lo han visto, que la discusión versa sobre recortes que el gobierno tiene que hacer, el Ministro de Hacienda se ha comprometido con presentar nuevos recortes. Nosotros el llamado que hacemos es que nos permitan avanzar con esta aprobación de tal manera que podamos llegarle a las personas. Y quiero también aclarar, no es correcto decir que el Ministerio de Trabajo no ha rendido cuentas. Hemos rendido cuentas tanto a la Contraloría como a la Defensoría como a la Asamblea Legislativa. Enviamos el informe de corte de ejecución del primer mes. Fuimos a jefaturas de fracción y presentamos el avance del proyecto. Hemos estado dispuestos siempre a rendir cuentas y no es cierto que no estemos dispuestos a rendir cuentas. Tampoco es correcto que digan que no presentamos el informe de 15 días. No existe ninguna norma que nos obligue a hacer un informe quincenal. Todo lo contrario, tenemos tanto a la Auditoría haciendo las fiscalizaciones como a la Contraloría con quien tenemos reuniones permanentes para rendir cuentas y también decirles, nosotros la obligación que verdaderamente tenemos es presentar un informe mensual. Ese informe mensual se hace al corte del 8 de mes. ¿Por qué? Porque la plataforma se lanzó el 8 de abril y entonces hicimos 8 de mayo corte, ahora se hace corte 8 de junio y precisamente esta semana le estaremos presentando tanto a la Asamblea Legislativa como a la Contraloría del informe. Así que no es correcto decir que hemos incumplido con lo que la ley establece porque hemos sido sumamente rigurosos en la ejecución y en la rendición de cuentas. Doña Yalina, hablando de ese tema del recorte y es parte de lo que reclama la oposición, solo 12 mil millones se presentó por parte del gobierno como recortes que se pueden hacer para que existan estos dineros en un momento crítico, incluso antes de esto en tema financiero acá en el país. ¿Cuándo, para cuándo podría estar presentado ese recorte? Ustedes lo van a condicionar, entonces den la plata primero, o sea, se va a ir en esto mucho tiempo. ¿Cuándo podrían presentar una nueva propuesta de recortes para agilizar esto? Claro. Bueno, yo primero quiero decir que en el contexto de emergencia que estamos no resulta razonable hacer condicionamientos de poder sacar los dineros de las personas a cambio de los recortes. Pero además existe un compromiso total del gobierno por hacer los recortes. El ministro de Hacienda la semana pasada se comprometió a presentarlos. Yo creo que él en los próximos días estará también haciendo un planteamiento. Recordemos que los diputados además tienen la posibilidad y la facultad de que si lo consideran necesario podrían excluir el tema de los recortes. Yo parto del supuesto que ya aportar 12 mil millones es un recorte que suma. Ya lo que venga hacia adelante podría agregar ese esfuerzo institucional. Pero si los diputados deciden no contemplar el recorte, sí pueden sacar del presupuesto el resto de los componentes y dejar exclusivamente lo que corresponde a proteger y a la caja. Porque además los diputados mismos fueron los que plantearon también la necesidad de que orientáramos recursos hacia la caja. Y en este presupuesto se contemplan 34 mil millones que irían dirigidos a acompañar a la caja en todo este esfuerzo que ha hecho frente a la cantidad de gastos que le ha generado la pandemia y por supuesto para poder seguir atendiendo a las personas. Es perfectamente posible desde la lógica del procedimiento legislativo excluir lo que ellos no consideran que sea suficiente en este momento y avanzar ojalá esta misma semana con la aprobación de los recursos del Bono Proteger y los recursos para la caja. Esa es nuestra solicitud. La hacemos respetuosa a la Asamblea, además insistiendo en que hemos sido totalmente humildes y agradecidos por todo el esfuerzo que han hecho en el pasado. Y la solicitud también de cientos de familias, de cientos de personas que están necesitando tanto este apoyo. Vamos a seguir viendo esas preguntas que nos han dejado en Facebook. Compañeros, tenemos otra más. Y dice Ann Molina, jefas de hogar. Ese ha sido todo un tema también 100% afectada por la pandemia. Llenó el formulario desde el 17 de abril. Él no se le ha aprobado. ¿Qué pasa con ese tema de jefas de hogar que también ha sido noticia en estos días? Este es un tema muy particular. Este caso es importante referir a Ann a nuestro sitio web. Las jefaturas de hogar, especialmente, se les ha dado un tratamiento de priorización porque sabemos que son personas que están liderando su hogar, que si tienen una afectación importante, además tienen que atender no solo sus propias necesidades, sino la de su núcleo familiar, la de sus hijos, por ejemplo. Y entonces le hemos dado en el ejercicio de priorización un puntaje que se va incrementando conforme se van sumando los factores de vulnerabilidad. Probablemente podríamos estar con una situación de Ann que podría explicarse de dos maneras. Una, que sí le hayamos aprobado su bono y por eso Ann la invito a que visite el sitio web del Ministerio de Trabajo. Ahí tenemos una lista de beneficiarios. Ya hoy estamos hablando de cerca de 3.000 personas que por distintas razones su cuenta nos rebotó. Y entonces hicimos el depósito y los bancos nos devolvieron el dinero. Ese recurso, esas 3.000, casi 3.000 personas, está ahí esperando. Lo que necesitamos es que la persona ingrese al sitio, revise que su número de cédula esté ahí, y entonces entre a corregir la información de su cuenta IVAN. Esto es súper importante porque si no, no le podemos depositar. Otra razón que podríamos estar teniendo es básicamente que tengamos algún problema la validación de la información de esta persona. Entonces es importante primero agotar la vía de consultar a ver si ya le fue pagado para poder tener información. Lo otro podría ser que la persona se le haya notificado, pero que su punto de contacto, su canal de contacto no estuviera correcto y tal vez ya tenga los recursos disponibles. O sea, que se meta otra vez a hacer toda la revisión, ese es el llamado, digamos, a la página web y agotar todas esas posibilidades. Puntualmente y especialmente en el número de cuenta, que sabemos que son demasiados casos. Cada vez que hacemos una transferencia, ustedes entenderán que hacemos grupos de pagos muy grandes, se nos devuelven 300, 400 pagos de personas que por una u otra razón la cuenta no es correcta. Tenemos otras preguntas, compañeros, veamos. Dice Marta Trejos que ella lo llenó desde el 10 de abril. Ese mismo día recibió que estaba en análisis por esta situación. Ella, bueno, antes trabajaba cuidando a un adulto, cuidando, limpiando casas. Ahora está con cero ingresos. Parte de esa gente a la que le urge también el bono. No vamos a ver otros comentarios. Es parte de lo que nos han escrito y la gente sigue escribiendo desde anoche. Dice que el 16 de abril también esta otra persona está esperando. ¿Cómo se va a hacer entonces si esos primeros expedientes que han llenado no reciben respuesta? Es que hay mucha gente también que nos dice, doña Janina, que llevan más de dos meses esperando. Entonces, si no les llegó el primer pago, quedan dentro de este grupo que a raíz de no aprobarse el presupuesto no están incluidos. O sea, siguen esperando entonces. Sí, efectivamente. Quiero insistir en que las personas que tienen una mayor vulnerabilidad definitivamente tienen que ir a nuestra página web a ver si su número de cédula está ahí. Porque probablemente estemos hablando de gente que realmente tiene una necesidad premiante y por alguna razón se le rebotó su depósito. Lo segundo es, sí, efectivamente. Quiero ser enfática. Hasta este momento nosotros no hemos rechazado a una sola persona. Esto es muy importante porque la gente podría decir, bueno, pero es que tal vez me rechazaron y no me han dicho nada. Si usted tiene afectación laboral, si es causada por el COVID, si cumple con todos los requisitos que hemos dicho que tiene que tener, básicamente usted tiene la posibilidad de acceder al bono proteger. ¿De qué está en función en este momento? De tener la disponibilidad de los recursos. Porque lo que sí es cierto es que no podemos llamar a las personas y decirles, su bono ya fue aprobado, pero no hay recursos. Es importante que las personas que todavía están en espera de la notificación de su pago comprendan que estamos básicamente necesitando más recursos. Doña Yarina, ahora la gente se pregunta, y también es tema de conversación, ¿cómo se aprueba esta ayuda sin tener la certeza de que van a existir los recursos? O sea, ¿qué ambiente había antes de que esto sucediera? ¿Qué cambió en el proceso? ¿Cómo se toma un compromiso tan grande y la gente cuenta con este dinero sin tener la certeza de que va a existir ese fondo? Bueno, aquí es importante decirlo, son dos dimensiones. Todas las personas hoy son solicitantes, ese grupo que queda en espera son solicitantes. ¿Qué es lo importante decir? Esos solicitantes ya en su mayoría han pasado por los procesos de validación y verificación y conforme lo que establece el decreto, les correspondería el bono. ¿Qué pasa con ese bono? El bono está en función de los recursos. Eso fue planteado así desde el principio. Recordarán que desde que anunciamos el bono proteger, nosotros a su vez presentamos una hoja de ruta de cuáles eran los requerimientos que en primera entrada se iban a tener para poder financiarlo. Y ahí fue donde el ministerio planteó 4 mil millones, la Comisión Nacional de Emergencias planteó 12 mil millones. Y le pedimos a la Asamblea Legislativa un presupuesto que nos permitiera llegar hasta cierto volumen de personas, entendiendo que probablemente íbamos a requerir más recursos en el tiempo, pero que eso lo íbamos a ir determinando conforme fuesen llegando las solicitudes. Hoy tenemos más de 900 mil personas que han pedido su bono y, insisto, sabemos que la afectación es real. El gobierno hace los esfuerzos también, no solo por ir identificando más recursos para poder llegarle a todas las personas, sino que también en esto se requiere de un trabajo colaborativo. Y aquí, yo por eso insisto tanto en el papel de los diputados, su papel ha sido importantísimo. ¿Y por qué lo puedo afirmar? Bueno, porque ellos mismos nos habilitaron esos 75 mil millones de links, es decir, ya esos recursos pasaron por una ley, son recursos que están a disposición de Hacienda, pero sin un presupuesto tienen un candado y nosotros no podemos acceder a esos recursos. Entonces, necesitamos la habilitación presupuestaria para que entren esos recursos al Ministerio de Trabajo y nosotros podamos pagarle a las personas y también transferirle a Lima lo que le corresponde. Y el otro aspecto... ¿De dónde más, doña Janina? ¿De dónde más se puede recortar dinero por parte del gobierno? O sea, no se puede dejar todo esto en manos de los diputados porque ellos ya han puesto cuáles son sus condiciones y lo que están pidiendo es más recorte. ¿Qué rubros se pueden seguir recortando? ¿Esta propuesta nueva que van a presentar? ¿Qué va a incluir y qué tan rápido se puede hacer? Bueno, por ejemplo, aquí la guía de la ruta de los recortes es fundamentalmente dirigida por el Ministerio de Hacienda, pero sí es importante decirlo. Yo puedo hablar por el Ministerio de Trabajo y nosotros seguimos haciendo recortes importantísimos, por ejemplo, de previsiones que teníamos de repente para futuras contrataciones, de plazas que necesitábamos, pero bueno, hacemos un esfuerzo mayor. También no se están haciendo contrataciones de ningún tipo, por ejemplo, para hacer eventos o viáticos. Por ejemplo, nosotros que estamos en el frente de la atención de la emergencia, por ejemplo, con la inspección laboral, necesitamos ir al campo. Entonces, hacemos grandes esfuerzos para que los viáticos que vamos a disponer sean los viáticos que requerimos, por ejemplo, puntualmente para necesidades muy apremiantes del país. Pero tratamos de ajustar el presupuesto para no atender otro tipo de cosas o usar mecanismos virtuales para poder cubrir otros requerimientos. Y así se van sumando los esfuerzos que vamos haciendo. También el tema de, por ejemplo, no hacer más contrataciones. Por ejemplo, a veces requerimos sistemas o requerimos habilitar mecanismos que nos permitan brindar un mejor servicio. Esas decisiones son parte de las que hemos ido adoptando para posponerlas. Todas las instituciones ya estamos haciendo esfuerzos para recortes adicionales. No es correcto decir que no lo estemos haciendo. Si la proporción que se aportó en este momento no es suficiente, es entendible que los diputados lo planteen. La preocupación sobre la situación fiscal no es exclusiva de la Asamblea Legislativa. La compartimos como gobierno y realmente estamos comprometidos a seguir actuando con eficacia, con eficiencia y, por supuesto, seguir haciendo los sacrificios que sean necesarios. ¿Cuánto tiempo, doña Janina, que es la gran pregunta, cuándo esperan ustedes que esto esté ya en plenario, en discusión y cuándo esperarían tener una respuesta ya definitiva? Bueno, el plazo que se tiene previsto por las reformas que ha tomado la Asamblea Legislativa básicamente son de seis días. Nosotros esperaríamos que si la Asamblea reconsidera la posibilidad de avanzar con este presupuesto, efectivamente en unos seis días ya tuviésemos una señal de aprobación que nos permita a nosotros empezar avanzando con la colocación de los bonos. Y claramente, pues también reitero mi disposición absoluta a rendir cuentas a los diputados, a sentarnos con ellos y, por supuesto, seguir avanzando para atender las necesidades que entendemos que son realmente muy apremiantes en las familias costarricenses y en toda la población que vive en nuestro país. Nos queda un minuto de tiempo, así que vamos a ver una última pregunta de las que han llegado a nuestras redes sociales para cerrar con esto, dándole voz a la gente, a tantas personas que nos han estado escribiendo, muy preocupados definitivamente y en espera. Entonces, queda claro que quienes han recibido un primer pago van a continuar el presupuesto para esas personas, quienes están entonces en veremos son los que no han recibido nada de momento. Y Carla Arce dice, ¿qué orden lleva la plataforma para esos casos? ¿Es aleatorio o es respetando la fecha de ingreso o es respetando también las necesidades, doña Yalina? Es básicamente aplicando criterios de priorización. Se hace una ponderación de los requerimientos y las necesidades de las personas y entonces así se va determinando, por ejemplo, quienes tienen mayores niveles de vulnerabilidad. Por ejemplo, si es una jefatura de hogar, si está en condición, tiene cero ingresos, si su afectación laboral, por ejemplo, es una suspensión de contrato o un despido, digamos, hay una prioridad un poquito superior con respecto a una persona que todavía tiene más del 50% de su salario. Por ejemplo, ese son el tipo de variables que se van aplicando y por eso no todas las personas, además de la disponibilidad de recursos, van entrando al mismo tiempo. Perfecto, entonces, bueno, bueno, proteger en suspenso, esperando entonces qué va a pasar en la Asamblea Legislativa en esta discusión, esperando también la propuesta del gobierno para recortar más gasto y que los diputados pues haya mejor ambiente entonces para aprobar esos recursos. Muchísimas gracias, doña Yalina Dinarte, ministra de Trabajo, por acompañarnos con este tema hoy. Muchas gracias a ustedes. Todo esto queda en repretel.com. Continuamos.